Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que estoy aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, todos los días compartiendo más conocimientos y más información. Hoy vamos a hablar al respecto de un libro que me gustó mucho, se llama Ganarse la vida pensando, o Thinking for a Living, de Thomas Davenport. Thinking for a Living es ganarse la vida pensando literalmente, ¿cómo ganar dinero con el poder de su mente? Así titulé yo a esta transmisión. Y es que es muy importante darse cuenta que hoy en día las cosas cambiaron. Antes, por ejemplo, en la era industrial, el que tenía más fuerza bruta, las máquinas, ganaba más dinero. Hoy en día, en la era del conocimiento, como ya lo han denominado mucha gente en libros populares, etc., domina el pensamiento y la información. Quien tiene más conocimientos, más información, mejores ideas y las aplica, tiene mejores resultados financieros y en todos los aspectos. Saludos a toda la gente que ya se está conectando, déjenme compartir. Carlos Luna, ¿cómo estás? Ana Luisa, desde al lado. Jordan, ¿cómo estás? ¿Desde dónde? Desde Perú. José Carlos, ¿algún consejo para el sueño polifásico? Bueno, vamos a hablar entonces de este libro, me gustó muchísimo, la verdad. Habla de estos temas, de cómo es que el pensamiento es importante para los tiempos actuales, ¿sí? Y lo que dice es que hoy en día hay trabajadores del conocimiento y mira que Peter Drucker, uno de los famosos en el tema de la administración, dice que el trabajador del conocimiento, él fue el que acuñó ese tema en el año 1959, en su libro Perspectivas del Mañana, y dice Peter Drucker, un trabajador del conocimiento es alguien que conoce su trabajo mejor que el resto de la organización. Así de sencillo lo dijo Peter Drucker. Sin embargo, es una definición muy complicada de entender para hoy en día. Hoy en día un trabajador del conocimiento, aquí lo define Thomas David Porte, como una persona que cuenta con un alto grado de pericia, educación o experiencia y el objetivo principal de su trabajo supone la creación, distribución y aplicación del conocimiento. Te lo voy a repetir, vamos a ver, quiero que analices y reflexiones un momento si tú cabes dentro de esta definición. Un trabajador del conocimiento cuenta con un alto grado de pericia, educación o experiencia y el objetivo principal de su trabajo supone la creación, distribución y aplicación del conocimiento. Es decir, que tú distribuyes conocimiento y así ganas dinero. ¿Aplicas en esa definición? ¿Sí o no? Pues bien, los trabajadores del conocimiento, te voy a decir cómo puedes ganar dinero mejor que nunca con tus poderes mentales. Es distribuyendo conocimiento, haciendo que llegue a otras personas. Así de sencillo, distribuyendo información, distribuyendo sistemas, distribuyendo metodologías. Lina, ¿cómo estás? Ahora te respondo tu mensaje, acabo de verlo. Tuve un día súper loco, ya te habrás de imaginar una tras otra, tras otra, tras otra cosa. Todos los días son súper locos, pero siempre estamos dispuestos a apoyarlos a todos. Con Lina, prepárense, prepárense, porque con Lina tenemos un gran proyecto que está por salir próximamente. Saludos, Mauricio, desde México. Bueno, mira lo que dice algunas cuestiones de los trabajadores del conocimiento. Número uno, la producción del conocimiento es menos estructurada que la de los bienes materiales. Por supuesto, a los trabajadores del conocimiento no les gusta que le digan lo que deben hacer. Bueno, es imposible determinar si están trabajando o no están trabajando, porque es el conocimiento y la información la que se aplica. A diferencia de los trabajadores tradicionales, los trabajadores del conocimiento poseen sus medios de producción propios. Cada quien tiene su manera de pensar, mientras que antes, cuando se trataba de limpiar la tierra, por ejemplo, todos podían actuar de la misma manera, tú podías controlarlo de todo. Hoy en día no sabes quién está trabajando en su máximo potencial y quién no. Esas serían algunas cosas importantes que puedo hablarte con respecto a esto. Pero los trabajadores del conocimiento son aquellos que venden sus conocimientos, que utilizan la cabeza para poder construir ingresos. Te pregunto, ¿te gustaría ganar dinero utilizando tus conocimientos? Cuando puse el título, ganar dinero usando sus poderes mentales, yo sabía que iba a haber mucha gente que iba a decir, ¡Wow! Seguramente se trata de cerrar los ojos e imaginar que el dinero viene a nosotros. Pero no fue así. Eso no funciona, si ustedes quieren cerrar los ojos, lo que va a pasar es que les van a llevar la billetera. Ustedes saben que yo tengo aquí una colección de billetes de distintos países. Y ya no la voy a tener aquí, porque es muy peligroso. Y ahora ya tengo más países. Y, no, pero ¿por qué estoy diciendo eso? Entonces, de hecho tengo de Argentina, de Brasil, me los acaban de traer, de Argentina y de Brasil, billetes de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Perú, otra vez de México, de Guatemala y dólares también, de Estados Unidos. Entonces, vamos entonces con este tema de cómo ganar. ¡Ah! Por eso los mostré, porque estaba hablando de cómo ganar dinero con tus conocimientos. Y no importa si tú eres de Guatemala, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Venezuela, otra vez de Perú, de México, de cualquier lado, o de Estados Unidos, puedes ganar dinero con tus conocimientos. Estos sí son reales para los que me preguntan a veces, ¿esos billetes son reales? Sí, estos sí son reales. Entonces, ¿cómo ganas tú dinero con tus conocimientos? La mejor manera que yo tengo para ganar dinero pensando, para ganar dinero con mis conocimientos, es utilizar los infoproductos digitales, es decir, crear tus propios conocimientos, utilizar el coaching, por ejemplo, crear tus propios servicios, crear tu propio coaching y ayudar a otras personas con inteligencia y con información a que solucionen sus problemas. ¿Qué es un infoproducto digital? Es una grabación, ya sea un texto en PDF, un video, un audio, que yo puedo poner en internet y poner a la venta, y distribuir esos conocimientos y generar ingresos. Digamos que yo soy bueno, no sé, para hablar en público. Imagínate que yo he desarrollado una habilidad para poder hablar en público, y sé que hay miles de personas en el mundo que también quisieran aprender a hablar en público. Así que yo empiezo, tomo una cámara, mi celular, tomo este set, unas luces, y grabo un curso digital de cómo hablar en público correctamente. No sé cuáles son estos temas, cómo eliminar los nervios, cómo hablar correctamente para no dañarse la garganta, eso me pasó a mí mucho antes, de tanto que hablaba y hablaba, y se me quedó sin poder hablar. Entonces, creamos este curso digital y lo ponemos a la venta. Y personas en todos los países, en toda Latinoamérica, en España, quisieran comprar este curso y darle dinero por él. Eso es un trabajador del conocimiento, una persona que pone su información a disposición del resto. Ese es un ejemplo de cómo distribuir tus conocimientos por medio de productos digitales grabados. Cuando un cantante graba una canción, distribuye ese conocimiento que tiene, esa habilidad que tiene, mediante un disco, por ejemplo, o mediante un concierto. Un conferencista puede distribuir sus conocimientos mediante una conferencia y generar ingresos. Esos son trabajadores del conocimiento. Te pregunto, ¿te gustaría a ti generar ingresos de esta manera? Por ejemplo, con Lina, te voy a poner ese ejemplo, ella tiene un servicio, un software que te ayuda a diferentes acciones en las redes sociales. Entonces, ella va a distribuir ese servicio de ayudarle a otros a incrementar sus redes sociales. Está utilizando sus conocimientos especializados para generar ingresos. Por otro lado, también en el tema del coaching, tú puedes utilizar tus conocimientos y tu inteligencia, tu pericia, para ayudar a otros a encontrar soluciones a sus problemas. Esa es otra manera de generar ingresos con tus propios conocimientos. Estamos hablando entonces ya de tres maneras. Uno, crear productos digitales. Dos, crear servicios o software especializado. Y tres, hacer coaching. Con estas tres maneras puedes ganar dinero utilizando tus conocimientos. No importa donde estés, la verdad, muchas veces me han dicho, y de hecho me pasó en alguna ocasión, recuerdo que yo estaba en un país de Europa y mis tarjetas de crédito literalmente, ahora ya no tengo solo una, solo tenía una tarjeta de crédito en aquel entonces y las tarjetas de crédito, la única que tenía se quedó bloqueada y cuando llamé al banco me dijeron, usted tiene que regresar a Estados Unidos para ir al banco y poder desbloquear su tarjeta. Y yo le dije, ¿cómo regreso a Estados Unidos si estoy en Europa? Y no tenía aún ninguna opción. No tenía dinero, no efectivo, ya me lo había gastado todo. Las tarjetas estaban bloqueadas. Una tarjeta, la única que tenía, ahora tengo varias, pero la única que tenía se había bloqueado y yo dije, ¿cómo puedo utilizar mi información en la cabeza para generar riqueza? Y recuerdo que estaba en un país donde nadie hablaba mi idioma, donde le hacen caras a los extranjeros y lo que yo hice fue sencillamente crear un nuevo programa, lanzarlo a mi gente online y generé un promedio de 12 mil dólares o algo por el estilo y por supuesto que con eso pude vivir allí durante un tiempo adicional, pero es importantísimo entonces tener esos conocimientos incluso para estas situaciones tan complejas como esa en donde no tienes dinero. ¿Cómo puede ser para que no te rongan el conocimiento? No se puede Juan Ruberth Contreras, no se puede. Tú dices el conocimiento todos los días. Por ejemplo, yo veo todos los días gente y me encanta la verdad porque para eso es el conocimiento, para compartirlo. Y quien tiene miedo de que le roben el conocimiento es quien no puede generar mucho, quien puede generar solo poquito. Porque te puedo poner un ejemplo, hoy en día yo salgo con una gorra aquí en el Club de la Mente y estoy seguro que mañana alguien sale con una gorra. Hoy en día yo pongo un muñeco de peluche en mi transmisión y estoy seguro que mañana alguien va a poner un muñeco de peluche en su transmisión. Entonces, toda la gente va a copiar cuando pones buenas ideas, esto no sé si es buena idea, pero cuando pones buenas ideas al frente del público te lo van a copiar. Por ejemplo, tú viste que yo antes tenía, te voy a mostrar aquí rápidamente, yo antes tenía este set donde estaba mi logo y este pizarrón donde escribía y puedo ver ya gente que está utilizando el mismo set y utilizando el mismo pizarrón y ahora tengo esta ciudad de fondo y mañana hay gente que tiene una ciudad de fondo y quien tiene miedo de que le roban el conocimiento es quien no puede generar más conocimiento. Yo personalmente sí puedo generar más y más y más y más y más conocimiento. Alguien me dijo, ¿y por qué no tienes miedo de que te roben tus cursos? Y yo le digo, es que yo hago cursos más rápidos de lo que me lo roban, entonces no me importa. ¿Por qué no tienes miedo de que, etcétera, de que se pierdan tus ganancias porque yo hago dinero más rápido de lo que me lo pueden quitar? Eso es muy importante que lo tengas en la mente, no tener miedo a que te quiten tus conocimientos y tus ideas, implementalas rápido y sé el primero porque siempre te las van a quitar. Todo lo que tú pensaste ya lo pensó alguien más, no creas que eres único. Una ayuda, porfa, hasta ahora no tengo una respuesta de cómo ganar dinero con Hotmart. Mándame un mensaje a la fanpage de cómo ganar dinero con Hotmart o aquí te lo voy a dejar de hecho rápidamente para terminar la transmisión. De hecho, si ustedes quieren aprender cómo ganar dinero con Hotmart, es uno de los trabajos de trabajadores del conocimiento, cómo ganar dinero con su conocimiento, déjame un comentario aquí o mándame un mensaje a la fanpage que diga cómo ganar dinero con Hotmart. Yo te voy a ayudar a ser parte de los que ganamos dinero usando los conocimientos. Te voy a dejar aquí para ti, Miguel Ángel, y para toda la gente en la transmisión dineroconhotmart.com diagonal gratis, dineroconhotmart.com diagonal gratis, ahí está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Tú puedes acceder al curso 100% gratuito de cómo ganar dinero con Hotmart. Míralo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el conocimiento avanza. Hay personas que me contactan y me dicen ¿por qué tu curso de tal y tal está desactualizado? Es un curso que grabé hace 8 o 9 años. ¿Cómo no va a estar desactualizado? El tiempo avanza y las cosas se desactualizan. El problema es que tú piensas que solo con una información puedes ganar dinero para toda la vida y no es así. Imagínate que personalmente he pasado 10 años en esta carrera y yo he tenido que modificar mis ideas y mis planteamientos de negocios tantas veces y como dicen muchísimas veces es una frase que me encanta más bien que dice las personas exitosas han fracasado más veces de lo que las personas fracasadas siquiera lo han intentado y es por eso que nunca logran nada porque lo intentan. Entonces no tengas miedo a que te roben tus ideas más bien haz nuevas ideas crea nuevas ideas sigue personas que saben lo que están haciendo muévete porque el conocimiento avanza rápido se duplica se triplica se multiplica por 100 cada día entonces no puedes parar de aprender de implementar y de hacer dinero con hotmail.com diagonal gratis si quieres aprender a ganar dinero con tus conocimientos hazlo lo más rápido posible porque mañana puede ser que esa ya no sea una manera para generar ingresos hoy en día esta es la mejor manera te pongo un ejemplo yo hace 3-4 años había personas que me llamaban el rey de Clickbank hay gente que dice yo me puse eso no me lo puse yo hay un amigo que hace conferencias como loco y él me puso ese nombre el rey de Clickbank y ya yo no uso Clickbank y la gente todavía me sigue buscando por eso yo digo ya no usen eso usen Hotmart es la plataforma que estoy usando yo para ganar dinero y promover productos me conviene más gano más así que te la recomiendo también pero hace 3 o 4 años o 2 años yo seguía usando Clickbank es más yo llevo en Hotmart que te puedo decir desde agosto llevo agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero 7 meses o menos usando Hotmart y hace 8 meses yo te decía Clickbank mañana puede haber desaparecido entonces muévete muévete para poder generar ingresos esa es la transmisión de hoy como ganarse la vida pensando de Thomas Davidport espero que te haya gustado muchísimo dale compartir por favor para que llegue a más personas dale compartir una vez dale solo por hoy compartir por favor si quieres que llegue a más personas esto si te gusta el osito dale compartir si te gusta la gorra dale compartir y si te gusta esta ciudad de fondo dale compartir un abrazo un abrazo para todos esto es el Club de la Mente mi rito por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque donde trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios hasta mañana un abrazo